Hace 150 años, iniciamos un camino que nos permitió ser testigos de miles de ilusiones, convertidas hoy en grandes historias. Historias que contamos de generación en generación y que guardan en su memoria una infinidad de personas cumpliendo sueños y afrontando desafíos. Desde 1872, conservamos relatos de clientes y usuarios, pero sobre todo, los de cada corazón PNB, que caminó por nuestros pasillos y respiró nuestros valores. He ido cumpliendo todo lo que he soñado, todo, realmente todo. He estudiado, ingresé a la universidad, he estudiado lo que quería, he formado una familia, he conocido grandes amigos, tengo muy grandes amigos acá y he visto que el banco es algo vivo, algo interesante, algo muy grande, algo especial, que ha hecho que yo tenga casi todo lo que tengo. Tengo mi casa que he logrado con trabajo y aquí en el banco. El banco me ha dado casi todo. Yo amo al banco, amo al banco. Entonces, qué mejor trabajar en un lugar donde realmente te gusta trabajar. Me di cuenta que la mejor forma de provocar un cambio en una sociedad no es hacerlo de manera global a todo el mundo, sino es enfocarte en pequeños sectores, en personas, en empresas. Es impresionante, pero después de tanto tiempo trabajando en el banco, aún siento emoción cuando desembolso un préstamo y cuando veo la satisfacción de las personas al cumplir esa meta que se han propuesto. Los recursos económicos financieros se otorgan para distintas cosas, pero siempre es para una meta, para un objetivo. Y cuando la persona recibe ese recurso, está muy cerca de cumplir su objetivo y eso le causa mucha satisfacción. Y hasta el día de hoy, todavía yo siento la misma satisfacción que esa persona. He atravesado también situaciones difíciles, obviamente, porque con tantos años mi hijo fue diagnosticado con cáncer hace unos tres años. Gracias a Dios, todo está, digamos, quedando atrás. Estamos solamente con un seguimiento, se detectó a tiempo. Es ya un sobreviviente de cáncer de tener ese apoyo y, bueno, como digo, es una faceta ya que queda atrás y superada de una forma increíble y con mucho apoyo. Ver a tu banco, al edificio del banco, ver a la gente y te emociona porque tú eres parte de él. Y, bueno, básicamente, vas viendo y vas evolucionando cómo está el banco. Para mí ha sido un crecimiento, un crecimiento en lo profesional, un crecimiento en lo personal. Junto a mi familia. Tu familia es parte de tu evolución, de tu trabajo, de tu entrega. Y, bueno, para mí significa mucho. Tomando parte de esta gran familia, de este equipo, es que he podido terminar también la universidad. ¿No? Y aquí, y aquí estoy, y aquí estoy, sí. Totalmente bendecida, agradecida por todo el tiempo que estoy, por todo el apoyo, por todas las puertas que me han abierto y aquí. Hoy en día, mis hijas no me dicen, ¿estás siendo a tu oficina? No, ¿estás siendo a tu banco? Y les digo, sí, estoy en mi banco. Porque para mí cambiar de una ciudad pequeña como lo es Sucre, es un poco más familiar, y cambiar a una metrópoli como es La Paz, donde todo se mueve tan rápido, ha sido un desafío importante para mí. Pues yo me siento muy orgullosa de formar parte del Banco Nacional. Me siento muy orgullosa de decir, de 150 años, 10 he estado allí. Y en el día a día veo todo lo que construimos juntos. Quizás hacia afuera no se ve el aporte de cada uno en detalle, pero si al final vemos todo lo que hemos construido juntos, siento orgullo de haber podido aportar a lo que ahora es el Banco Nacional. El sueño de toda persona es ser feliz, de todos. Entonces, ¿cómo es uno feliz? Logrando sus objetivos. Independizarme. Yo desde mis 24 años que me he independizado, he logrado mi hogar, he logrado tener un inmueble, mis cositas propias, porque cuando es un logro de una sola, es cuando valoras más. Y sobre todo con tu trabajo, con todo el esfuerzo que pones día a día, siento que ese ha sido uno de mis primeros sueños que lo he logrado. En las cosas personales que también pude lograr, soy un apasionado del fútbol, me gusta mucho el fútbol y también el Banco me dio esa oportunidad de haber, los colegas, de haber dirigido, de haber sido parte, de haber sido director técnico del Banco y también logramos unos títulos en el campeonato bancario. Es tan importante, tan emocionante, tan lindo, digamos, haber recorrido esta cantidad de años en esta institución. ¿Qué le diría? No sé, le agradecería. Sería una persona muy agradecida con el Banco, ¿no? Es más, digamos, si llegara a jubilarme, llegar a retirarme, voy a ser el cliente número uno. Y he ido cambiando en el sentido de que he podido ir evolucionando y cambiando las cosas y adaptándome a todo lo que ha tenido que ser estas herramientas nuevas, tecnológicas y también ayudar a las personas con las que trabajo. Me animé a estudiar Derecho, ya estoy en el cuarto año y también me viene un poco de vida eso de seguir estudiando, porque tengo compañeros de todas las edades también. Entonces, de pronto, pucha, tengo que salir rápido porque tengo que ir a dar un examen o el fin de semana, en lugar de descansar, tengo que estudiar, tengo que desvelarme para estudiar o tengo que hacer un trabajo. Son 150 años que han servido para que muchas personas se formen como personas, como profesionales. Hay mucha gente orgullosa que trabaja en este banco. Es que me emociona mucho trabajar en el banco más antiguo de Bolivia, me emociona, de verdad. Es para mí un gran orgullo. Porque creo que parte de la historia del banco son las personas. Yo siempre he dicho, desde que saben cajas, lo que hace al banco es su gente. Y la gente no cambia. Mira, estoy en Super, estoy aquí en La Paz, con gente de todos lados. Y realmente todos somos igualitos. Todos somos BNB, todos somos amigos, todos estamos dispuestos a colaborar. Entonces, felicidades. Realmente, feliz de estar en este nuevo aniversario. Y bueno, que sigamos adelante con los cambios, con los desafíos. Y bueno, seguir adelante siempre. Tú, nuestro colaborador, siempre fuiste el protagonista, ayudando a gestar ambiciones o compartiendo tus ansias de superación. Sin ti, sin tus ilusiones y deseos, sin tu esfuerzo y dedicación, sin tu trabajo y tu confianza, no podríamos contar esta gran historia, que continúa escribiéndose. Gracias por compartir tus historias. Nuestro deseo es seguir contándolas. ¡Felices 150 años! Banco Nacional de Bolivia Esta entidad es supervisada por ASFI Banco Nacional de Bolivia ¡Bien fit, Thank you, literacy en cualquier request! Banco Nacional de Bolivia